Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo cover de Metal Nacional. Esta vez vamos con Ven a la Eternidad de Logos, un tema que es de la puta madre, siempre quise hacer, y gracias a S. Genader, que es el que hizo la pista de la espada sagrada de Riff, hizo también esta pista y me la pasó y me dice, loco, hacete Ven a la Eternidad y me cumple un sueño el chabón, así que vean sus videos y sus temas, loco. Vamos, en directo. Sé que estás harto de sentirte, solo entre tanta gente, y de andar por mil caminos que confunden tu mente, sé que ya a nadie le interesa saber cómo te sientes, es que el mundo está perdido, no hay su propia oscuridad, pero puedes confiar en mí. A donde vayas te estaré, esperándote. Ven a la eternidad, si puedes creer, que yo soy la vida, oh no, morirás jamás, porque yo vencí, en la cruz la muerte. Conozco el hambre y la sed, la injusticia y el dolor. Y sé quién sos, cómo estás, aquí estoy, aquí estoy. Oh, yeah. Ven a la eternidad, si puedes creer, que yo soy la vida. Oh, no, morirás jamás, porque yo vencí, en la cruz la muerte. Ven, ven a la eternidad, si puedes creer, que yo soy la vida. Ven, ven a la eternidad, oh no, morirás jamás, porque yo vencí, en la cruz la muerte. Ven, ven a la eternidad, oh no, morirás jamás, porque yo vencí, en la cruz la muerte. Compartan, y nos vemos en el próximo cover de metal, o de anime, o de lo que sea. Gente, chau.